El único mensaje que recibió fue después de que le dije todo eso, parecía que no escuchó, le dije tienes un contrato firmado, tienes un consentimiento, deberías de analizarlo y empezó a decirme cosas a través de su representante que no iban al caso. Le dije, bueno, creo que si tienes un cambio de ánimo muy importante, relevante, entonces deberías de buscar a alguien una ayuda, un apoyo, porque lo que estás haciendo no es correcto, ¿no? Y es una persona que todo el tiempo tiene cambios de ánimo muy abruptos, entonces lo que le dije simplemente fue que le recomendaba tratarse. Órale, y si todo este drama no fuera suficiente, Suárez también revela si llegaría tan lejos incluso hasta los tribunales con esta situación. Eso es algo que lo tiene que ver directamente los abogados, Yo no te sé decir de la parte legal, yo quisiera evitarlo lo más que se pudiera, porque lo más importante para mí es mi obra y entonces no tendría ningún caso, pero si la señora evidentemente sigue tratando de hacer cuestiones que afecten o lesionen al proyecto, pues definitivamente ya el departamento legal tendrá que tomar las decisiones. Tenía un contrato oficial con la producción, evidentemente su imagen tiene que irse retirando poco a poco de la publicidad que ya había salido. En la línea telefónica tenemos a la señora Cintia Clito. Cintia, te mando un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo Adolfo? Bien, ¿y tú? Oye, el motivo real por el cual renuncias a Omar Suárez a las arpías, ¿cuál es, mija? Bueno, mira, como te explicaba, es que mi manera de hacer teatro es diferente. A mí se me prometió con un director, finalmente no se hizo con ese director, no se me informó que iba a haber compañeras que no se iban a presentar a ensayar, la manera en la que se estaba ensayando, casajeando la obra, porque había personas que no se podían aprender la obra completa, la forma como estaba organizada, donde los créditos, donde se puso los créditos de determinada manera no se respetaban. Y pues finalmente, Gustavo Adolfo, pues yo estoy acostumbrada a hacer teatro con muchísima disciplina y pues no fue lo que se me ofreció y renuncié, pero estaba escuchando por ahí que yo tengo un contrato legal firmado. No, no existe ningún contrato mío firmado. Lo tengo, de hecho, no tiene en mi poder mi abogado, porque precisamente no lo firmé, porque me di cuenta que la situación estaba sobrepasando lo que se debe de hacer en una obra de teatro profesional. Oye, Cintia, y otro de los motivos, entiendo, fue porque te prometieron que Zurita iba a dirigir la obra y finalmente no la dirigió Humberto, ¿no? Mira, primero era, por supuesto, el señor Beníbarra a mí me cae súper bien, lo adoro, no va en contra del señor Beníbarra en absoluto, pero mira, yo, a mí me interesaba mucho trabajar desde hace muchos años con el señor Humberto Zurita, después se dijo que iba a ser el señor Terrín, después se dijo que iba a ser el señor, el señor Otocirgo, y finalmente pues la dirige el señor Beníbarra, al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto, pero bueno, como tú sabes, en mi currículum pues tengo al maestro Humberto Mendoza, a Beníbarra, a Beníbarra, a Pepe Caballero, a Raúl Pintanilla, ¿no? Entonces, pues sin menospreciar gente presente, pero bueno, pues yo estoy acostumbrada a trabajar con directores que son prácticamente unos sendarmes, ¿no? Claro. Que son súper disciplinados. Oye, Cintia, Cintia. Que cierren la puerta en la cara, sí. Sí, se me está acabando el programa, pero te tengo que preguntar. En la carta de renuncia que tengo yo aquí, que le van a asomar Suárez, pones que te ha amenazado con destruir tu carrera actoral. ¿Es cierto esto? ¿Cómo te amenazó? Ah, sí, sí, me llamó por teléfono, me dejó varios WhatsApps donde dice que yo estoy loca, que estoy enferma, que va a hablar con los directivos de mi empresa y con cualquier otra empresa para terminar con mi carrera. Y bueno, pues todas estas cosas las tiene, por supuesto, mi abogado grabadas y los mensajes de si no me contesto en tantos minutos voy a hacer una conferencia de prensa con tus compañeras para que te difamen. Y bueno, pues el señor sigue hablando de un contrato que no existe. Oye, ¿y lo tienes eso grabado? Porque son súper graves esas acusaciones, porque es como pandillerismo eso, ¿no? Mira, eso es vía penal, porque tú estás amenazando con destruir el patrimonio de una persona. Claro. ¿No? Este, lo que sucede, Flaco, es que esas cosas las tiene mi abogado. Ahorita lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se nos retire de la publicidad, porque si bien existe publicidad en calles, el día de ayer todavía recibí una nota del periódico El Norte de Monterrey, donde mi nombre va mencionado. Entonces, no es solo la publicidad que está en las calles. Cintia, Cintia, te quiero, se me acabó el programa, te busco al ratito. Un beso, gracias. Bye, mi amor. Gracias. Buenas tardes. Qué fuerte. Amenazada, ya lo oyeron, de destruir su patrimonio. O sea... De su carrera, sí. Es un ampono, es un productor teatral. Te lo pregunto de manera frontal, Omar Suárez, y te invito a que el lunes estés aquí a responder esto que Cintia Clisbo acaba de decir frente a cámaras y micrófonos de Imagen Televisión. Gracias, Mona.